Oye, tumbaíto, bombay Te traigo yo un tumbaíto Y allá del medio del monte Donde cantaba el cinconte En medio de la sabana Y en su ritmo carencioso Muy sabroso y popular Tiene el esencial tradicional Y si lo pruebas es muy cubano ¡Epa! ¡Vamos allá! Tengo un tumbaíto que te gusta a ti Que te gusta a ti Tengo un tumbaíto que te gusta a ti Que te gusta a ti Tengo un tumbaíto que te gusta a ti Que te gusta a ti Ay, mira, te traigo tu mami rico y suavecito Mami, ¿qué, qué, qué? ¿Cómo te gusta a ti? Tengo un tumbaíto que te gusta a ti ¿Qué te gusta a ti? Ay, mira, para que lo baile la noche entera Y para que lo goce bien Tengo un tumbaíto que te gusta a ti ¿Qué te gusta a ti? Ay, mira, suavecito Suavecito, mira, qué rico mami Viene el tren Ya usted lo ve ¡Eh! Suavecito, vamos Que yo tengo un tumbaíto que te gusta a ti ¿Qué te gusta a ti? Ay, mira, yo sé que te gusta Yo sé que te encanta Dime si te gusta a ti Ay, mira, para que lo baile bien Suavecito y rico mami Yo sé bien ¿Qué te gusta a ti? Ay, yo sé bien que te gusta Yo sé que te encanta Dime si te gusta a ti Ya yo me llevo el son Me lo llevo caminando Ya yo voy a... Yo sé bien ¿Qué te gusta a ti? ¡Agua! Tengo un tumbaíto que te gusta a ti ¡Eh! ¿Qué te gusta a ti? Tengo un tumbaíto que te gusta a ti 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 Son pa' mi gente Ahora tú verás como se baila el son, ahora tú verás Para bailar bien el son hay que tener en la cintura Para bailar bien el son hay que tener en la cintura Suave como rapadura y caliente como el ron Ahora tú verás como se baila el son, ahora tú verás Ahora tú verás como se baila el son, ahora tú verás Para darle explicación de lo que es un son caliente Para darle explicación de lo que es un son caliente Hay que nacer en oriente cuna del sabroso son Ahora tú verás como se baila el son, ahora tú verás Ahora tú verás como se baila el son, ahora tú verás Tener una bailadora que se mueva con soltura Tener una bailadora que se mueva con soltura Y que tenga la cintura igual que una bastidora Ahora tú verás como se baila el son, ahora tú verás Ahora tú verás como se baila el son, ahora tú verás Vamos a enseñar compadre Oye, cubanía nada más compadre Alambre, alambre, alambre Mira tú verás como se baila el son, ahora tú verás Como se baila, como se goza, como se canta, como se toca el son cubano Mira tú verás como se baila el son, ahora tú verás Como se baila, como se goza, como se canta, como se toca el son cubano Son pa' mi gente, traigo yo con sabor Son pa' mi gente Es un ritmo cubano y nació por allá por oriente Son pa' mi gente Todo el mundo baila, pa' que lo ponga Son pa' mi gente Oye, lo banda y lo baila, cheo feniciano Mira qué rico con el ambiente Ya yo me llevo el son, ya yo me lo llevo caliente Son pa' mi gente Oye, son cubano compadre Ahora tú verás como se baila el son, ahora tú verás Ahora tú verás como se baila el son, ahora tú verás ¡Ay no! Cha 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 Vacilón, qué rico vacilón Cha cha cha, qué rico cha cha Vacilón, qué rico vacilón Cha 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 cha, qué rico cha cha A la prieta hay que darle cariño A la rubia, tremendo apretón A la frigueña hay que darle besitos Pero todas bailan El vacilón, vacilón, qué rico vacilón Cha cha cha, qué rico cha cha Vacilón, qué rico vacilón Cha 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 cha, qué rico cha cha Unas tienen la cara bonita Otras tienen nariz de racón Las hay gordas también delgaditas Pero todas bailan El vacilón, vacilón, qué rico vacilón Cha cha cha, qué rico cha 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 Vacilón, qué rico vacilón Cha 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 Qué rico cha 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 Vamos a ver, compa, vamos a ver Vamos a ver Los marcianos llegaron ya Y llegaron bailando rica cha cha Rica cha, rica cha, rica cha Así llaman el mar de cha 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 Los marcianos llegaron ya Y llegaron bailando rica cha cha Rica cha, rica cha, rica cha Así llaman el mar de cha 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 Vacilón, qué rico vacilón Cha cha cha, qué rico cha 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 Vacilón, qué rico vacilón Cha cha cha, qué rico cha 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 Allí donde te conocí Quiero verte otra vez Allí, bajo aquel framboyal Allí te esperaré Y allí, donde te di mi amor Donde al fin nos quisimos Con loca pasión Allí, no lo olvides mi bien Ya sabes que te espero Sabrás lo que sufro por ti Desde que te perdí Jamás te volveré a ofender Te volveré a mentir Y allí, volverá a renacer Bajo la luna llena Aquel amor de ayer Y habrá paz y felicidad En nuestro cereje Y aquí, donde te di mi amor Donde al fin nos quisimos Con loca pasión Allí, no lo olvides mi bien Y aquí, ya sabes que te espero Sabrás lo que sufro por ti Desde que te perdí Jamás, jamás te volveré a ofender Te volveré a mentir Y allí, volverá a renacer Y allí, volverá a renacer Bajo la luna llena Aquel amor de ayer Y habrá paz y felicidad En nuestro querer En nuestro querer Dame un traguito Dame un traguito ahora Cantinerito Dame un traguito ahora Que nadie mira Dame un traguito ahora Que me da pena Dame un traguito ahora Que estoy contento Dame un traguito ahora Para decirle a la nena Aquella Todo lo grande y bueno Que estoy sintiendo Dame un traguito ahora Que están volando Esa musiquita Y esa es la que a mí Me gusta tanto Dame un traguito ahora Cantinerito Dame un traguito ahora Que nadie mira Dame un traguito ahora Que me da pena Dame un traguito ahora Que estoy contento Dame un traguito ahora Para decirle a la nena Aquella Todo lo grande y bueno Que estoy sintiendo Dame un traguito ahora Que están tocando Esa musiquita Y esa es la que a mí Me gusta tanto Dame un traguito ahora Chico Que están bailando Ay, que están bailando Que están gozando Y esa chiquita Me está mirando Un traguito Dame un traguito Cantinerito por favor Dame un traguito Ay, ven, ven, ven Cantinerito Yo quiero uno solo Mira, uno solito Mi negro Dame un traguito Cantinerito por favor Dame un traguito Ay, mira suavecito Viene el tren Que rico ve Mira como ve Mi negra Que Dame un traguito Ay, un traguito Cantinerito que Dame un traguito Oye, mira que yo Quiero tirar mi pasillito Compá Dame un traguito Ya yo voy echando Ya voy echando Voy cogiendo Mi caminito Dame un traguito Ya yo me llevo Este soncito Compá Dame un traguito Eva Dame un traguito Cantinerito por favor Dame un traguito Dame un traguito Cantinerito por favor Dame un traguito Dame un traguito Dame un traguito Ahora chito Que están bailando Dos gardenias para ti Como ellas quiero decir Te quiero Te quiero Te atoro Mi vida Ponle toda la atención Que se va tu corazón Y el mío Dos gardenias para ti Que tendrán Que tendrán todo el calor De un beso De un beso De esos besos que te di Y que jamás encontrarás En el calor de otro querer Un atardecer A tu lado vivirán A tu lado vivirán Y te hablarán Y te hablarán Como cuando estás conmigo Te digo Hasta creerás Hasta creerás Que te dirán Te quiero Te quiero Pero si un atardecer Las gardenias Las gardenias de mi amor A tu lado vivirán Y te hablarán como cuando estás conmigo hasta creerás que te dirán te quiero pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado porque existe otro querer es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado porque existe otro querer oye mira pacha, vamos a montar en el tren, mira que rico trae tu compay piqui pala, piqui pala, piqui pala compañero piqui pala, piqui pala, piqui pala soy central piqui pala, piqui pala, piqui pala compañero piqui pala, piqui pala, piqui pala soy central Pum, pum, chan, chan Pum, pum, chan, chan No como toras donde tú vas Yo voy a cuatro caminos, zongo la malla y miro pa' atrás Pum, pum, chan, chan Pum, pum, chan, chan No como toras donde tú vas Yo voy a cuatro caminos, zongo la malla y miro pa' atrás Ay, ¿qué tú haces en el andén? Con el que te llevas en el andén Ay, mira, corre, corre, que te llevas el tren, compadre Corre, que te llevas el tren Oye, el azarito Miguelito, bota por el andén Corre, que te llevas el tren Ay, mira, ven, pancha, tú también Corre, que te llevas el tren Oye, mira, aquella gruma de a miela es como de minera Corre, que te llevas el tren Ay, mira, suena, suena suavecito el tren, compadre Corre, que te llevas el tren Echa video Oye, Nachi, pone como es, compadre Oye, son cubanos, compadre Pa' que no me diga como es Ay, ¿qué tú haces en el andén, mi negra? Corre, que te llevas el tren Oye, Miguelito, yo voy por el andén Corre, que te llevas el tren Oye, mira, con tu equipaje Ven, 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 ven Corre, que te llevas el tren Ya yo me llevo el son Mira como que mamá Corre, que te llevas el tren Ya yo voy echando Voy caminando Corre, que te llevas el tren Oye, mira, monta por ella Otra, compadre Corre, que te llevas el tren Como si fuera esta noche La última vez Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche Y es la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo tenerte Y perderte Y perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos Verte junto a mí Piensa que tal vez mañana Yo ya estaré lejos Yo ya estaré lejos Ay, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche Y es la última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Que tengo miedo tenerte Y perderte después Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Y perderte después Bésame, bésame mucho Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos Verte junto a mí Piensa que tal vez mañana Y yo ya estaré lejos Ay, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche Y es la última vez Y es la última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame mucho Bésame mucho Que tengo miedo tenerte Y perderte después Bésame mucho Que tengo miedo tenerte Tenerte y perderte Y perderte Bésame, bésame mucho Bésame mucho Bésame, bésame mucho Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte Aquí se queda en la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde espera la firmeza de tu brazo libertario Aquí se queda en la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara Vienes quemando la brisa con soles de primavera Para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa Aquí se queda en la clara la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Tu mano gloriosa y fuerte hacia la historia dispara Cuando toda Santa Clara te despierta para verte Aquí se queda en la clara la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos Y con fidel te decimos, hasta siempre comandante Aquí se queda en la clara la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Aquí se queda en la clara la entrañable transparencia La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara En el barrio La Gachimba se ha formado la corredera En el barrio La Gachimba se ha formado la corredera Vaya fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas Vaya fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas Y con la clara la entrañable transparencia, comandante Che Guevara Y con el barrio La Gachimba se ha formado la corredera En el barrio la gachimba se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? El cuarto de Tula, que goyó Mandela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula, que goyó Mandela Se quedó dormida y no apagó la vela Ay el cuarto de Tula, que goyó Mandela La niña se quedó dormida, pero no apagó la vela El cuarto de Tula, que goyó Mandela Candelita, candelita Se quedó dormida y no apagó la vela Cuando te quedes dormida, mira Apaga esa vela, niña Pa' que no coja Candela el cuarto Y también mi bañadera El cuarto de Tula, que goyó Mandela Candela Se quedó dormida y no apagó la vela Apaga ese fuego, compaí ¡Viva el son! El cuarto de Tula, que goyó Mandela El cuarto de Tula, que goyó Mandela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula, que goyó Mandela Se quedó dormida y no Apagó la vela Que me compare, pero que no me confunda Si la música no sabe a tres, a clave, bombón y ron A la caña y al café, que no me le llame son Si no representa al campo, al arroyuelo y a las palmeras Nadie diga que su canto es símbolo ni bandera Si no representa a la guantanamera Ni al maricero con su preco Dígame de qué manera Más me despique en cienso Pido a la nueva generación Músicos que hay a volar Que analicen sin demorar Para evitar confusión Cuando lleguen causando Y al escenario se suban Por su sabor y sazón Se note que son de Cuba Por su sabor y sazón Se note que son de Cuba Vamos allá compay Oye, son cubanos Que me compare, pero que no me confunda Que me compare, pero que no me confunda Que me compare, pero que no me confunda Ay, que yo no quiero Que me compare, mi negra, mira Pero que tampoco me confunda Tú ve Que me compare, pero que no me confunda Ay, mira como dicen Y son cubanos Ay, mira ya como allá viene andando Mi negra que Que me compare, pero que no me confunda Suave, suavecito Mira, viene el tren Mira que rico Ay, mira como que mi negra Ven Oye No me confunda, mami Que me compare, pero que no me confunda No me confunda No me confundan, no, pero que no me confundan Ay que yo no quiero que me confundan, pero que no me confundan Mira que rico como dice ya, toma un marito nazarito Oye mira se ve que todo el pachá, también mi querido compad Ya yo me llevo al sol, ya yo voy andando, voy caminando Que no me confundan, que me compare, pero que no me confundan Que me compare, pero que no me confundan De alto cedro voy para Marcanay Llego a Cuenco voy para Mayarín De alto cedro voy para Marcanay Llego a Cuenco voy para Mayarín El cariño que te tengo, no te lo puedo dejar Se me sale la pavida, ya no lo puedo evitar De alto cedro voy para Marcanay Llego a Cuenco voy para Mayarín Llego a Cuenco y Cuenco De alto cedro voy para Mayarín Limpia el camino de pagas que yo me quiero sentar En aquel tronco que veo y así no puedo llegar De alto cedro voy para Marcané Llego al cuento voy para Mayarín Llego al cuento voy para Marcané Chann chan de conpai, conpai Para que no bailes termina suavecito y negra con mujer Chann chan de conpai, conpai Ya yo me llevo mi son, ya yo voy caminando Mira ya yo voy andando que Chann chan de conpai, conpai Chann chan de conpai Segundo, chan chan cubano Chann chan de conpai, conpai Chann chan de conpai Oye Chan, chan, te compay, segundo, chan, chan, cubano, al lado Chan, chan, te compay, compay Esto no puede ser, no más que una canción Quisiera fuera una declaración de amor Romántica sin reparar en formas tales Que pongan freno a lo que siento a las raudales Te amo, te amo Eternamente te amo Si me faltaras no voy a morirme Si he de morir quiero que sea contigo Mi soledad se siente acompañada Por eso a veces sé que necesito Tu mano Tu mano Eternamente Tu mano Cuando te vi sabía que era cierto Ese temor de hallarme descubierto Tu me desnudas con siete razones Me abres el pecho siempre que me colmas De amores De amores De amores Eternamente De amores Si alguna vez me siento derrotado Denuncio a ver el sol cada mañana Restando el credo que me has enseñado Miro a tu cara y digo en la ventana Yolanda 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 Yolanda